Los amigos preparan un tema más ahí A ver, aquí será muy feo Ahí cuando, ahí cuando queda Y yo le quiero decir, que cosa Oiga su perro muy bonita Y ella se me chileaba Y ella me nominaba las hermifas Y yo le diera si Oiga su perro aseme campita Y ella me montó ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!